Gracias, señora presidenta. José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. Josep Piqué, Bueli. Gracias. Para esto podría estar bebiendo agua mucho tiempo. Elena Salgado, Endesa. Rodrigo Rato, Telefónica, Bankia, Santander. Pedro Solves, Endesa. Arias Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Cataluña, Gas Natural, Telefónica. Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas, Endesa. Isabel Tocino, Enagás. No sé si se acuerdan ustedes, señorías, de un anuncio de una conocida marca de pilas en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas y horas leyendo los nombres de exministros y exaltos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción. Es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la democracia, sino a la gente de nuestro país. ¿Por qué es mentira que esa gente esté trabajando ahí? ¿Trabaja el señor José María Aznar, Endesa? ¿Trabajó el señor Felipe González en Gas Natural? Trabajar, quiero decir, esto de levantarte a una hora, ir a tu puesto de trabajo y estar ocho horas. Eso no es trabajar. Están en consejos de administración ganando mucho dinero. Y no están allí por su cualificación, no están allí por su preparación en las energías. Están allí porque, gracias a que los ciudadanos les votaron para ser representantes de la soberanía popular, adquirieron por mediación de su cargo público una serie de contactos y una serie de influencias que esas empresas estratégicas se compran. Me compro a un expolítico para convertirlo en un comercial y para ganar dinero. Me decía un amigo socialista hace tiempo, claro, Pablo, pero el problema es que si prohibimos esto, al final solamente van a los consejos de administración de las grandes empresas, los expolíticos de la derecha. Y es como, claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que ningún expolítico, de que ningún exministro, de que ningún expresidente está en un consejo de administración de una gran empresa para defender a la gente. ¿Se imaginan ustedes al señor Aznar, al señor González, a la señora Elena Salgado, al señor Rodrigo Rato, al señor Pedro Solves, diciendo a una de esas empresas energéticas, no les vamos a consentir que ustedes dejen sin calefacción y sin luz a ningún español? Porque eso es una vergüenza, porque es una vergüenza que en mi país haya empresas energéticas, empresas que han recibido favores de gobiernos de este país que por pobreza sobrevenida a familias españolas que no pueden pagar les dejamos en un país del G20, en un país de la Unión Europea, sin calefacción o sin luz este invierno. ¿Se imaginan ustedes a uno de esos exministros o a uno de esos expresidentes defendiendo esta posición en el Consejo de Administración de una empresa estratégica? Ustedes no y yo tampoco, porque van allí a llevárselo crudo, a ganar mucho dinero, a entender esa posición como una suerte de jubilación dorada después de haber firmado un contrato con los ciudadanos y eso es corrupción, aunque sea legal. Y esto que estoy diciendo aquí es absolutamente transversal. Esto no divide a la gente de nuestro país. El 99% de los ciudadanos españoles consideran una vergüenza que haya exministros y expresidentes que se sienten en Consejos de Administración de empresas estratégicas. Voten lo que voten. Por eso, si existe un consenso como este en nuestro país, ¿por qué no prohibimos de una vez y de manera clara, lo prohibimos sin trampas legales y sin letra pequeña, la presencia de exministros y expresidentes en Consejos de Administración de grandes empresas? ¿Por qué jamás nadie ha conseguido dar un argumento para justificar esa presencia? ¿Por qué eso es corrupción legal? ¿Por qué eso pone en cuestión el fundamento mismo de la democracia? La corrupción, señorías, no es solamente que en el Partido Popular se cuenten los imputados e investigados por corrupción que falten dedos de la mano. No es solamente eso. Ojalá fuera simplemente una suma de indignidades en un partido. La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. Esos que no se presentan a las elecciones, pero que tienen mucho dinero y mucho poder, a través de las puertas giratorias compran a gente como ustedes. Les compran a cambio de dinero para que actúen como sus comerciales, para que actúen como sus vendedores, para que actúen como sus enlaces en países extranjeros. Y eso es una burla a la democracia, porque la democracia se fundamenta en que, en última instancia, los representantes de la soberanía popular no responden, no representan a los consejos de administración, representan a la gente. Por eso, con esta proposición no de ley, que esperamos que salga adelante y que va en la dirección de proposiciones similares que hemos propuesto en asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Queremos instar al Gobierno a promover una normativa clara para que esa lista infame de nombres que podríamos estar leyendo aquí durante horas forme parte de la historia en nuestro país. Creo que España se merece no tener que pasar la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos de administración de empresas estratégicas nunca más. Muchas gracias.